Bienvenidos al Hotel Fuerte Grazalema, soy Isma Medinilla, la directora de este precioso hotel. El hotel se inauguró en febrero del 2002, cuenta con 77 habitaciones y es el único hotel de 4 estrellas situado en pleno corazón de un parque natural. Acompañadme que juntos descubriremos todos los encantos que tiene este hotel. Para empezar bien el día, tomaremos un buen desayuno en la terraza de nuestro restaurante, mientras disfrutamos de las maravillosas vistas que tenemos hacia Grazalema y hacia la Sierra. Nos encontramos en Grazalema, un precioso pueblo de la ruta de los Pueblos Blancos. Cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes. Ahora estamos en la plaza principal del pueblo de Grazalema. A nuestra espalda tenéis la iglesia de la Aurora, que data del siglo XVII y es de estilo barroco. Música Muchos de nuestros clientes son amantes de la naturaleza. Nos encontramos en el punto donde comienza la ruta más importante del parque natural Sierra de Grazalema, en la ruta de Pinzapán. Su nombre se debe a que en esta ladera crecen los árboles denominados pinzapos, una especie de abeto que miden entre 25 y 30 metros de altura. Música Hasta aquí ha llegado la visita por el hotel. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado con todo lo que han visto. Espero veros muy pronto por aquí. Y ahora si me disculpan voy a tomar un aperitivo con una clienta y a degustar el plato típico de Grazalema, el queso payoli. Música